Hola, los saluda Maxi y si acá estamos nos encontramos en un nuevo video de este gran canal Bueno, de alguna u otra manera en este video le voy a poner un poquito de mi energía Y voy a tratar de transmitirles un poquito de mi felicidad también Aunque del otro lado de esa pantalla no lo parezca ¿Por qué? Porque este video, o sea, yo voy a ser el primer youtuber en hacer la review de este celular Hablo del Quantum Fit Dual Ya hay una review, pero es de otro celular de esta marca llamado Quantum Mini Hecha por la radio, si se podría decir, Cultura Geek Que son un par de chicos que hablan sobre eso Pero yo voy a ser el primer youtuber, o sea, solo, chico, niño En hacer la review del Quantum Fit Dual Porque si ven, no va a haber ninguna Pongan review Quantum Fit Dual, ninguna Y si ven otras Hay otros celulares de esta marca, obviamente Pero todas las reviews son brasileras Así que creo que con Cultura Geek y unos cuantos más vamos a ser los primeros En hacer reviews de Quantum Y yo voy a ser el primero en hacer la review del Quantum Fit Dual Así que sin nada más que decir, comienzo Voy a dar comienzo por el primer aspecto, por favor chicos No se durman por esa introducción Es que es una cosa muy buena Que hay que resaltar sí o sí Es que este Quantum Fit Dual Este diseñado para todo tipo de personas El Quantum Fit es el combo perfecto Para quien busca economía, practicidad y diseño O sea, es un celular calidad-precio al 100% Y yo te lo garantizo Maxi Max Games Nick, como le quieras, como me quieras llamarme Es uno de los celulares que brinda La extraordinaria experiencia de Android 7.0 Sumada al procesador Quad-Core O sea, de 4 núcleos Posee 16 GB de almacenamiento Y un diseño super intuitivo ideal Para cualquier tipo de persona Y además, para tu cuidado al 100% Viene acompañado una funda Y un protector de pantalla dentro Dentro de la caja, del embalaje Imagínate Con eso que te acabo de decir Y con la protección que te brinda No sé, eso hoy en día No lo encontrás por ninguna parte Ahora voy a pasar a otro aspecto Y en el que voy a resaltar a fondo Una de las cosas que nombré En el anterior apartado del celular Sí, más diseño a menos precio Ahora con el Quantum Puedes tener entre tus manos Un smartphone delicado Y de la más alta tecnología Pantalla con bordes curvos Textura de metal cepillado en la parte trasera Y detalles brillantes En este punto del video voy a resaltar Otra cosa que también dije El procesador Especialmente preparado para vos Viví una experiencia móvil Completa con un procesador Unisoc Quad Core Que llega hasta 1.3 GHz Android 7.0 Y 16 GB de almacenamiento interno Ahora vas a poder disfrutar De todas tus aplicaciones favoritas Momentos perfectos Foto perfecta No te pierdas ningún recuerdo Ahora vas a poder sacar fotos En 8 megapíxeles Y grabar videos en alta definición También podés sacarte selfies Hasta cuando no hay luz Gracias al flash frontal Guardá tus fotos para siempre Google Fotos ofrece espacio ilimitado Para almacenar todas las fotos Y videos con tu smartphone Podés tenerlas en cualquier dispositivo Que esté conectado a internet Protegido desde fábrica Tu nuevo celular Viene con todas las precauciones necesarias Para que lo empieces a disfrutar al 100% Funda flexible, transparente Y protector de pantalla ¿Qué más? Y si recién manifesté ¿Qué más podíamos pedir? Acá lo define El dulce sabor De un Android puro Quantum Fit Viene de fábrica Con Android 7.0 libre Con todos los servicios De Google disponibles Y sin aplicaciones adicionales Que te quitan espacio La marca sí que sabe Bueno chicas Hasta acá llega la review Si les dije que quería dar Un poquitito de mi energía Digamos que a mediados del video Me pasé un poquito Pero bueno Un video sin energía No es nada No es un video Así que bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!